Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Amable televidente, le tenemos una pregunta. ¿Quién es más bruto? ¿De los dos? No, no, no. Sería bruto. No, de estos dos que le vamos a presentar a continuación. Empecemos con el primero. Soy fan del primero. Mire usted, cuando uno sale a tirar la basura, puede pasar esto. Y sí, usted piensa que esta persona no es muy inteligente, pero dele chance al segundo bobo que tenemos el día de hoy. Tiene usted la oportunidad de sacar una foto con el entrenador de la selección española y hace esto. A ver, pero no se dio cuenta de lo que pasó. Mire, fíjese en la pantalla, por favor, si son tan amables. Vea usted, se está sacando una foto solo. ¡Solo! Octavio, levanta el dedo. ¡Solo! ¡Bien, brother! ¡Bien! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Bien! ¡Bien!